Y siguiendo hablando de este tema, pues nuestro periodista Alfredo Mendoza ya nos tiene una actualización precisamente desde la aldea Las Trojes. Este es el informe. En efecto, tenemos una actualización informativa referente a una serie de allanamientos que esta mañana fueron coordinados por el Ministerio Público en conjunto con Policía Nacional Civil. Las diligencias se realizaron en la aldea Las Trojes, en el municipio de Amatitlán. A mi lado se encuentra el subinspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil, quien nos comentará detalles respecto a estas diligencias. Subinspector, inician desde las seis de la mañana, incursionan en once inmuebles. Y pues, para que nos pueda comentar respecto a lo que se busca acá en estos lugares. Gracias, Alfredo. Gracias, amigos televidentes. Efectivamente, es un trabajo que coordinan investigadores de la DEIC junto a personal del Ministerio Público. Este trabajo se había venido desarrollando desde días atrás. Primero, el acercamiento con la comunidad, la recopilación de información, esa confianza que ha tenido la comunidad en acercarse a nuestros investigadores, a nuestros agentes. Hoy se materializa con once diligencias de allanamiento, inspección y registro. Acá en la aldea Las Trojes son once inmuebles que de manera simultánea estaban siendo allanados. Acá, como ustedes pueden darse cuenta, hay personal de investigación criminal, grupo especial de fuerzas especiales, también del grupo de acción rápida. También tenemos de distintas comisarías y unidades especializadas que precisamente apoyan este trabajo de investigación junto al Ministerio Público. De manera preliminar podemos informar sobre el secuestro de varios teléfonos celulares, un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros que será secuestrada, analizada a través de una prueba balística para determinar si ha tenido o si ha sido utilizada en algún hecho contra la vida en este sector. De estas diligencias, dos han finalizado con recabación de información, las nueve restantes están en desarrollo, como ustedes pueden darse cuenta, un trabajo coordinado con el Ministerio Público. Ellos vienen y de manera coordinada se ingresa, se notifica a los pobladores, a los moradores de los inmuebles y se realiza esta diligencia. También es un trabajo coordinado interinstitucionalmente donde tenemos apoyo de Ejército de Guatemala. Hasta el momento las diligencias se están desarrollando con total normalidad, Alfredo. Muy bien, su inspector, vemos todo el despliegue policial que existe acá en las calles y avenidas de la aldea Los Trojes. Desde luego se busca recobrar la confianza en la ciudadanía acá del lugar que muchas veces ha manifestado estar asediada por grupos criminales. Efectivamente se ha tenido ese acercamiento con la comunidad, ha habido presencia policial, ha habido patrullajes, patrullajes motorizados. Ustedes han sido testigos de cómo las motos recorren los distintos callejones. Hay un operativo en la entrada, un operativo en la parte de arriba de acá de Las Trojes. Y esto es con la finalidad primero de brindar seguridad a la población, la tranquilidad y por supuesto de realizar ese trabajo que hace Policía Nacional Civil. Brindar seguridad, identificar personas, registrarlas, verificar que no porten o trasladen algún ilícito. Y pues, como repito, de manera preliminar, un arma de fuego, teléfonos celulares que van a ser secuestrados. Y por supuesto, información valiosa que nos sirve a nosotros como institución policial junto al Ministerio Público para desarrollar el trabajo que se ha venido haciendo, Alfredo. Muchas gracias, inspector Edwin Monroy. Vamos a caminar por acá para que ustedes puedan observar todo este despliegue que ha realizado Policía Nacional Civil en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público. Desde primeras horas de la mañana de este martes, acá en la aldea de Las Trojes, también observamos presencia del Ejército Nacional de Guatemala, quienes ya desde hace algunos días se encuentran recorriendo el lugar para garantizar la seguridad ciudadana. Y es que para contextualizar un poco el por qué se realizan allanamientos acá en el lugar, recordemos el pasado 17 y 18 de enero, acá en este lugar se ejecutaron enfrentamientos armados entre pandilleros y vecinos que intentaban defenderse. Es parte de lo que ocurrió a mediados del mes de enero de este 2022, y es que precisamente fueron resultados lamentables los que se produjeron luego los enfrentamientos al dejar a seis personas fallecidas entre pandilleros y también vecinos acá en el lugar y cinco personas heridas, entre ellas un niño que fue herido con un proyectil de arma de fuego. Imagínense ustedes la magnitud de los enfrentamientos que estaban acá en esta aldea de Las Trojes, es por ello el origen de los allanamientos. Los vecinos acá pues bastante sorprendidos al observar la gran presencia policial, observamos incluso en algunas calles en donde se podía ver las patrullas, una gran cantidad de patrullas que habían venido esta mañana acá a la aldea para realizar estas diligencias y la movilización que se efectuó esta mañana de martes.